La luna llena es como si fuera nuestra madre, como si fuera la matriz de la madre donde venimos todos. Entonces, la luna llena es una de las lunas que más energía y más fuerza tiene. Las demás tienen su fuerza también, la luna creciente para que crezcan cosas, la menguante para quitar, todas tienen su energía y su fuerza. Pero la reina de las lunas es la luna llena. Sirve para cualquier tipo de petición. Por lo tanto, hoy vamos a pedir, ahora cuando hagamos la oración de la familia, mentalmente cada uno, vamos a pedir con fuerza lo que deseamos que suceda en nuestra vida. Pedimos por la salud, pedimos por el trabajo, dinero, pedimos por los hijos, peticiones, todo lo que queramos. Nunca jamás se nos ocurre pedir en un ritual de luna algo negativo hacia otra persona. No siempre lo digo porque siempre hay algunas que no lo saben y pueden hacerlo. Por lo tanto, a nuestra madre le pedimos promesión, que nos protejan cosas para los hijos, para nosotros, para el mundo. Y por supuesto, acordaros de pedir mentalmente por la tierra, por el planeta, por lo que está pasando ahora. De hecho, vamos a hacer una cosita esta noche, muy sencilla. Que eso también lo podéis practicar en casa, independientemente cada uno solo o con personas que estén. Para eso, luego vamos a hacerlo sin estar cogido a las manos. Bueno, pues vamos a empezar el ritual de luna llena. Y vamos a hacer con fuerza para rezarle a nuestra madre, para rezarle a la luna, para que nos unamos con esa oración de la familia. Vamos a rezar la oración de la familia. Padre eterno, Padre eterno, te doy las gracias por el amor siempre creciente en nuestra familia, por cuerpos y mentes saludables, por armonía fluyendo a través de nuestras vidas. Por la variedad de buenos alimentos, de que disfrutamos, por la abundante riqueza, por la belleza que nos rodea, por la unidad con toda tu creación, porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Y sobre todo, por el aumento de nuestra fe, que siempre hagamos tu voluntad, en pensamiento, palabra y obra, que así sea y así será. Te pido Dios del universo, derrame sobre nosotros tu fuerza, tu energía y tu poder. Madre luna, luna, madre, luna, madre, luna, madre, protégenos, concédenos todos los deseos en esta noche de luna llena, te vamos a pedir. Gracias por escucharme y que se haga tu voluntad. Que así sea y así será. Bueno, pues ahora nos vamos a soltar. Podéis estar con los ojos abiertos, mirando, mirando las velas, esas tres velas. Y podéis pedir mentalmente lo que queráis. O bien podéis cerrar los ojos, poner esto en señal de petición, o podéis en señal de petición también ponerlo así, así o así. Tengo que decir que la vela violeta es para todo lo que vamos a pedir para que se nos quite todo lo negativo. La vela violeta transmuta todo lo negativo en positivo. Es decir, el llanto por la risa, el miedo por la alegría, etcétera, etcétera. Transmutar todo lo negativo en positivo. La vela blanca es para todo lo que tiene que ver a la salud y la salud incluso a la espiritualidad. Darnos ese punto espiritual, hacernos más humanos, menos bestia, por decirlo de alguna manera. Y el amarillo para todo lo que tiene que ver el tema del trabajo, el dinero, la economía, que no nos falta el sustento ni la comida y demás. Así que bueno, todo lo que podáis pedir en lo que sea, está reflejado en esas tres velas. Por supuesto con este cortejo de velas que nos acompaña, que el fuego representa que Dios está presente. Así que el universo y Dios está presente en esta noche de una llena y vamos a pedir ahora los deseos. Mientras vais pidiendo vosotros los deseos, yo voy a hacer una oración metafísica para que esa energía, esa fuerza de vuestro deseo, se cumpla. Que todos aquellos que toquen por mi vestidura, siendo tu pacito amor, porque ayam, 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 yo soy, vosotros somos la presencia de Dios aquí en la tierra y bendigo a todo el mundo y a todas las cosas que yo contacte en este día. Te pido Dios del universo y a ti, madre luna, que todos los deseos que pedimos se cumplan, salgan realidad. Que todos los deseos que pedimos se cumplan, salgan realidad. Deseos de amor, deseos de salud, deseos de bienestar, salud y la vida, prosperidad y suerte, sobre todo protección y bendición. Sobre todo protección y bendición. Protección y bendición. Cuando ya haye formulado los deseos, voy a abrir los ojos y ponerle la mano sobre la risa. La verdad es que yo he sentido una fuerza también muy especial cuando estás viendo las peticiones, totalmente erizada. Como si nos hubieran acompañado tan clarísimo que son personas que están ya en la luz y que todos los difuntos nuestros que han acudido, por supuesto, están en la luz. Aunque algunos hayamos tenido algún conflicto, yo no, gracias a Dios, la verdad, no he tenido conflicto. Pero algunos que estáis aquí hayáis tenido conflicto con alguien que ya no está aquí, sea padre, sea madre o sea un ser fallecido. Desde arriba, eso está todo ya olvidado. Eso está ya superado. De hecho, es como si sintieras que en esto que estamos haciendo ahora por la paz, en estas oraciones tan bonitas para el mundo, ellos se han unido y nos entienden. Parece que también estamos ayudando a ellos a que entiendan las cosas que aquí, cuando vivían, no entendieron. Bueno, pues ahora vamos a hacer una oración y además, yo no sé si con la Marilín me lo han transmitido, ¿no? Pero últimamente es que cada dos o tres estoy erizada. Lo que ocurre es que los espíritus no nos pueden obligar a que yo los escuche o permanentemente estén. Porque yo en alguna ocasión sí que he escuchado hablarme a dos espíritus y cerré el canal, porque eso sería muy agobiante y no quiero. Pero lo siento, sé que hoy en estas dos. A ti te costó mucho superar un problema fallecido, mucho. Te costó superarlo bastante. Ah, bueno. Sí, además, he dicho uno, mira, lo veía con el hombre, vamos, su energía era de hombre. Pues tu abuelo está a tu lado y te abraza y está contigo. No, ya lo sé. Sí, total. Y a ti también, como si te tuvieras que reconciliar con alguien que ahí estuvo la tierra y que hubo bastante conflicto, pero eso ya está olvidado. Eso está ya superado y olvidado. Y vende lo mismo. Me explico. A veces cuando los que viven y entran con nosotros, creo que siempre van a ser eternos y siempre se nos olvida decirle algo. Y esa sensación que tengo contigo. Una sensación que tengo contigo. Ellos nos ven y hay una comunión entre nosotros y ellos y no hay que estar pensando, tenía que haber dicho, no tenía que haber dicho. Está todo hecho y bien. Ha venido la mujer que, pues si quiere, dile que pase y comparta con nosotros este momento. ¿Dónde está el camino? ¿Vale? ¿Y dónde está Javi? Ya lo sé. Bien, pues entonces vamos a hacer ahora una oración para cerrar esta noche. Está claro que nos han acompañado. Porque siempre que aparece un triángulo así entre nosotros, aunque esas velas también tienen su significado, es que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tú esta noche, cuando me has hecho lo de la, ¿cómo se llama? Lo de los Vedas. ¿El Fuego? Sí, el Fuego Veda. Tú has hecho de Padre, tú has hecho de Hijo y yo le pido un Santo. Eso ha añadido la niña, el trío. Por lo tanto ahora también tiene un significado los cuatro estados. Los cuatro son los cuatro puntos del Universo. El Norte, el Sur, el Este y el Oeste. Y los cuatro espíritus que protegen al Universo. Adonai, Elohim, Jehová y Mitratón. Así que, fíjate, yo erizadísima estoy por Dios. ¡Qué barbaridad! De hecho, yo siento que esta noche, desde que yo vi la Esfera Luminosa en Agosto, me siguen, siguen conmigo la Esfera Luminosa. Han estado aquí, la he visto un par de veces, que han dado ahí su vuelta. Siempre están alrededor y dando vueltas. Yo siempre les pido, por favor, parar una vez y visualizarse y materializarse. No tengo ningún miedo. Pero bueno, ya sabrán por qué lo hacen o no lo hacen. Bueno, pues lo que sé es que esas Esferas Luminosas son los que me hacen sentirme así. Sí, sé que los arturianos, que son seres de luz, están aquí con nosotros esta noche. De hecho, mentalmente, le he pedido a los arturianos que, por favor, nos echen una mano a los que estamos aquí en el planeta. Ellos que son seres de luz, que tienen esa fuerza, que nos ayuden, arturianos, a que pronto desaparezca todo este conflicto tan horroroso que hay, de esta guerra que tenemos aquí en el planeta Tierra, que no nos está conduciendo a nada, que nos conduce solamente al caos. Ayudarnos, arturianos, ayudarnos, arturianos, seres de luz, ayudando, ayudando, ayudando. Bien. Pues vamos a terminar haciendo una oración metafísica, que es la que he hecho también cuando estábamos haciendo las peticiones. Y con eso ya terminamos el ritual de la luna llena, aunque esa vela se quede aquí ya encendida hasta que se termine de consumir. Bueno. Que todo aquel, que todo aquel, que toque el borde de mis vestiduras, que toque el borde de mis vestiduras, sienta tu paz y tu amor, sienta tu paz y tu amor, porque hay ya, 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 yo soy, nosotros somos, nosotros somos, la presencia de Dios, la presencia de Dios, aquí en la Tierra, aquí en la Tierra, y bendigo a todo el mundo, y bendigo a todo el mundo, y a todas las cosas, y a todas las cosas, que contactemos, que contactemos, en este día. te pido Dios del Universo derrame sobre nosotros tu fuerza tu energía y tu poder y manda al planeta Tierra amor luz no a la guerra no a la guerra si a la paz si a la paz si a la paz pensemos ahora en un momento cerramos los ojos y en silencio interiormente pedimos con fuerza por la paz y vaya a visualizar como si estuviéramos nosotros ahora en una montaña estamos en una montaña y debajo de esa montaña miramos si está ahí el planeta Tierra como cuando íbamos al colegio el globo ese terráqueo que había en el colegio pues un poco así visualizamos que debajo de nosotros está el planeta Tierra y lo vamos a envolver con ese color violeta de transmutación envolvemos al planeta Tierra con ese color de transmutación un color violeta que estamos mandando permanentemente y le mandamos abrazamos el planeta le mandamos el color violeta y mandamos paz mucha paz que se termine la guerra que se terminen los conflictos que se termine en total y absolutamente todo el conflicto perico paz 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 bien y ahora decimos con fuerza así sea así sea y así será y así será y así será bueno como veréis vosotros habéis participado ya más de una vez dentro de los rituales se hacen oraciones y se pueden hacer muchas cosas como hoy cuando hemos hecho la meditación esta por el color violeta la próxima nos vamos a reunir en la luna llena esa era la última luna vamos a trabajar con los colores y vamos a trabajar mandándole al planeta Tierra toda esa energía y para entonces tiene que estar mucho de lo que está en nuestro grupo bueno grupo voy a mandar esto vamos a hacer este pequeño ritual que hemos hecho y os mando ya la información por favor es importante que estéis aquí en la próxima luna llena de diciembre y qué casualidad que no es casualidad la luna llena de diciembre cae el día 25 es decir el día de navidad sé que es un día muy especial pero por eso que es especial es muy especial que participéis también este ritual lo voy a hacer con la noche evidentemente hay que hacer la noche con la luna llena y será entre las 9 y las 10 de la noche vosotros por el whatsapp me vais diciendo a qué hora os viene mejor si a las 9 o a las 10 pero por favor acudir el día 25 de diciembre que es el día del mundo que es muy importante para que oremos y mandemos fuerza al planeta para que el espíritu de la navidad que es el que esa noche baja a la tierra nos dé esa fuerza para poder echar una mano en todo este jaleo que hay y todo esto que esto ya no tiene sentido esta guerra y que cada vez parece que todas las cosas se están poniendo peor tenemos que hacer un esfuerzo para ayudar todos nosotros por esa paz tenemos la herramienta que es nuestra energía nuestro corazón nuestro amor nuestro cariño para mandar al planeta y a esa fuerza que esa noche es el espíritu de la navidad para que nos ayuden a que se termine la guerra por favor acudir el día 25 el día de luna llena gracias querido grupo espero que vengáis muchísimo aquí a rezar por la paz muchas gracias un besito yo siempre me despido con amor y luz gracias 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 Gracias. 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 Gracias.